Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero, baby, Lord Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro Si tú te tiras, me tiro, envidia por su estilo Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido Baby, no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí Cantando Kelani, baby, dámelo a mí Se puede ver que tú quieres más Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero, baby, Lord Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro Si tú te tiras yo me tiro, 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 tiro No te tiro, tiro Me tiro, 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 ay, ay Gracias por ver el video